Posgrados UBAC México ha tenido una gran transformación de su sistema procesal, que pasó a la oralidad en busca de justicia más rápida y expedita, dando prioridad a la litigación oral sobre la escrita que tenía cerca de 150 años funcionando, explicó el maestro Víctor Hugo Lemus. Pues esto ha marcado un parteaguas en la impartición de justicia en este país, ahora otras disciplinas del derecho han optado por mudarse o adoptar la oralidad. Procesal como un nuevo mecanismo de impartición y litigación, en el caso, por ejemplo, de la justicia en materia familiar o la justicia en materia mercantil, por ejemplo, los juicios orales es un término que se le asigna al procedimiento o litigación de ciertas áreas del derecho de materia o de manera oral, es decir, dando prioridad al tema de la oralidad más que la litigación escrita. La UBAC ofrece la nueva maestría en juicios orales. Es la maestría en juicios orales la cual consiste en la profesionalización en la oralidad, en distintas ramas como la oralidad penal, la oralidad familiar y la oralidad mercantil. Son pocos los abogados, particularmente los abogados litigantes, que han entrado en un proceso de capacitación, realmente es una gran oportunidad para poder ser frente a los nuevos retos que establecen las leyes posadas. ¡Gracias!